Entrevista a Venevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, hoy en Entrevista a Venevisión me acompaña Gabriel Correa, Mr. Venezuela 2015 y el primer venezolano en alzarse con la bufanda de Mr. Supranational. Bienvenido a tu país. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Bueno, agradecido y encantado de estar en mi casa una vez más, Venevisión. Ya en el agua este día, yo creo que desde hace ocho meses, que me dijeron, Gabriel, ¿tú vas a representar a Venezuela? Yo visualizaba este momento de traerle la bufanda a mi país y este hermoso trofeo. Me cuentas que desde hace ocho meses. Vamos a repasar un momentico los momentos previos al concurso. ¿Cómo fue la preparación? ¿Cómo es el momento en el que te dicen que vas a representar a Venezuela? Yo pienso que todo en la vida son etapas, ¿no? Y hay que absorber un poco de cada una. En este caso, para mí, todo empieza en realidad en 2015. Cuando digo aquí a Venevisión, a la Quinta, al Mr. Venezuela, todo esto fue una escuela para mí. Que me ayudó muchísimo, sobre todo también el estudio uno aquí de Venevisión, el Mr. Venezuela, cuando estaba en el estudio allá en Polonia, en Cracovia. Se me venían esas imágenes, esos momentos, esos recuerdos. Y me ayudaron muchísimo porque era como una... Yo sentía que estaba como un paso delante de los demás compañeros porque tenía esa chispa, todo lo que aprendí aquí con tantas personas que me ayudaron. Ricardo, Vicente, Mailel, Pollo, tantos consejos que me ayudaron muchísimo. El Mr. Venezuela te sirvió totalmente entonces como una preparación. Totalmente, el Mr. Venezuela para mí. ¿Pero qué aspectos tuviste que ajustar previos al concurso? Mira, previos fue porque hace siete meses me llamaba... Bueno, ya eran dos años en que había ganado el Mr. Venezuela. La gente me comentaba, Gabriel, tú deberías representarnos afuera internacionalmente. Claro, yo encantado. Me gustaría, pero no se había dado la oportunidad. Hace siete meses me llama Miguel Méndez, mi director hoy en día. Me dice, Gabriel, ¿quieres representar a Venezuela afuera en el Mr. Supranational? Y yo, mira, ¿cómo decirte que no? Desde allí, desde ese momento, arrancó la preparación física con mi entrenador en Maracay, José Antonio Rebete, de JB Figuras. De verdad que se lo agradezco muchísimo. Fue muy fuerte esta preparación porque, por más que sea la alimentación, te saca de quiso en algún momento cuando te quieres comer una arepa, te quieres comer una cachapa, pero yo creo que todo valió la pena porque una vez que arribamos a Polonia, a todo eso que habíamos hecho, yo lo llamo una batalla, una batalla literalmente porque fue una batalla a la que lidiamos para conseguir este triunfo. Que puedo decir que todos a tu alrededor daban fe de esa disciplina y esa constancia con la que vienes desde el Mr. Venezuela 2015. Vamos a hablar ya estando en Polonia. ¿Cómo fue la experiencia? El compartir con tantos hombres de diferentes países, diferentes culturas. ¿Cómo fue ese compartir? Mira, sí, impresionante porque tantas personas de tantas nacionalidades juntos, ¿no? Tanto tiempo, estamos hablando de 15 días de concurso, pero nos las llevamos súper, súper bien. Incluso hay muchas anécdotas porque uno de los chicos, Mr. Chile, el día que llegó se le extraviaron sus maletas, pero Mr. Brasil, Mateus y yo salimos y las dos semanas que no tuvo ropa, nosotros le prestábamos blazers, le prestábamos pantalones, tratamos de ayudarlo de la mejor manera porque todo era una amistad muy bonita. Incluso se comentaba ya a medida de pasar el concurso que los posibles ganadores o los que iban punteando éramos España y yo. Y la gente me preguntaba, ¿cómo están las cosas con España? No, te digo que del grupo que andábamos juntos siempre era Chile, España, Brasil, que eran los que comentaban que podían ser los posibles ganadores. La amistad siempre estuvo de la mano con nosotros. Es decir, que hubo un buen ambiente, un buen compartir. ¿Cómo era todo antes de las competencias previas al día del concurso? Tengo entendido que hubo de etiqueta, de cuerpo. Sí, fue muy fuerte, fue muy fuerte porque teníamos muy pocas horas para descansar. Te digo que salíamos a las 5 de la mañana del hotel y llegábamos a las 12, 1 de la mañana y a esa hora era que íbamos al gimnasio. O sea, te digo que... O sea, que daba chance de entrenar. Sí, porque tenías que de alguna manera mantenerte porque no sabías en qué momento venían ni las fotos de cuerpo, nada. O sea, todos te lo avisaban casi que con una hora de anticipación como lo hicieron con la entrevista al jurado. O sea, yo entro a la habitación a las 7 de... Ya eran las 7 de la noche, allá en Polonia oscurece a las 3 de la tarde, imagínate. Y eran las 7 de la noche y pensábamos que teníamos la noche libre y nos pasamos un mensaje al grupo de que a las 10 teníamos que estar todos listos porque teníamos la entrevista con el jurado. O sea, la entrevista con el jurado es una de las cosas más importantes que... Yo había mandado a lavar la ropa en el hotel, no tenía ropa en ese momento. Los tomó por sorpresa a todos entonces. Hice magia, pero como pude me coloqué algo casual. Así mismo hice mi entrevista, lo más natural posible. Y me fue súper bien porque en esa entrevista hay una anécdota muy bonita. Ya esa fue tres días antes del concurso. Y es de que a todos los compañeros, a cada uno de nosotros nos preguntan a quién te gustaría para ti que fuera el ganador. Que ganara. De los 34 participantes obtuve la mayoría de los votos para ser el ganador. O sea, que la mayoría de mis compañeros votaban por mí. Eso me dejó a mí de verdad encantado, impactado y sorprendido de parte de ellos. Se lo agradecí muchísimo porque después te vas enterando quiénes fueron cada uno los que votaron por ti. Y de verdad que agradecido con ellos. Eso confirmó por completo que te llevaste entonces muy bien con tus compañeros. Muy, pero muy bien. Yo estoy segura que te han preguntado muchísimo esto, pero ¿qué te pasa por la mente cuando anuncia que ganaste? Mira, te digo, hace siete meses cuando Miguel justo me decía tú puedes representar a Venezuela, yo soñaba con ese momento. Cuando decían The Winner, Mr. Supernational 2017, yo decía, tiene que sonar el nombre de mi país, pero porque sí. Lo anhelaba y te lo juro que en el momento que lo iban a decir, yo solo pensaba, es, tiene que gritar Venezuela, pero porque sí, Dios mío, tiene que ser ese nombre. Y cuando lo hicieron, bueno, creo que está en las imágenes el grito que yo doy. Sí, sí se ve, se apreció. Dios mío, o sea, nos hacía falta, creo que esta victoria, verdad, le hacía falta a Venezuela, no solo por el momento que estamos pasando en el país, creo que necesitábamos una sonrisa. Sí, nos sirvió para unirnos como venezolanos y revivar ese orgullo. Tienes la bufanda y a tu lado tienes otros premios. A ver, sí, por acá tenemos la medalla de honor de la paz de Corea, esta me la regalaron en Seúl, la verdad que es muy bonita, me la dieron a mí y también a la Miss Supranacional Coreana, por aquí la tienen. También tenemos por aquí el trofeo anhelado. ¿Ese es por el calzaste en el momento de...? El que alzamos, oye, tanto buscarlo que bueno, tenerlo conmigo, incluso yo creo que al tercer día de haber ganado fue que me di cuenta, como que fui reaccionando, oye, sí sucedió esto, o sea, ¿sabes? Porque es como que, sobre todo que después que ganas, todo lo que empieza a suceder allá en... Yo pensé que el siguiente día estaba libre, resulta que no estábamos libres, teníamos cena, almuerzo, desayuno, actividades. Una locura, pero bonito porque... Bueno, mi jefe me dice al cuarto día que estar en Polonia, yo digo, bueno, ah, una noche después del concurso, al siguiente día yo tenía vuelo a Venezuela. Y en la noche, en el cóctel, mi jefe, ¿dónde está tu ticket, tu pasaje? Dámelo. Cuando lo recibes me lo rompe. Me dice, tú no te vas, te quedas con nosotros en Polonia y nos vamos a Corea. Precisamente de eso quiero conversar. Ya has realizado muchas actividades como Mr. Supra National, has visitado varios países, pero ¿qué viene para el 2018? ¿Qué actividades, qué viajes? Sí. Nos tocó ahorita viajar a Asia, estuvimos de gira por Corea, estuvimos de gira por Vietnam. Muy bonito, la verdad que la gente ya en Asia nos trató, pero de maravillas, como unos reyes agradecidos con todos ellos. Y ahora se viene el 3 de enero, justo cuando viajo para acá el domingo, el lunes, perdón, me dicen que tenemos vuelo el 3 de enero para Hong Kong, a China. Tenemos un evento en China hasta el 9 de enero. Ya después se vienen unas ruedas de prensa en Miami, en Estados Unidos. En febrero tenemos, si Dios quiere, la apertura de las Olimpiadas en Corea. Y para marzo estaríamos por Brasil. La verdad que la agenda es bastante ocupadita, me encanta porque vamos a estar viajando y conociendo el mundo. Ya has tenido muchos éxitos y estoy segura que continúan. Las cámaras son tuyas para que le envíes un mensaje a toda Venezuela que te apoyó y un mensaje de Navidad también, aprovechando esta época. Pues sí, con respecto a tu apoyo, a todas esas personas que aportaron su granito de arena, que estuvieron detrás de todo esto, Miguel Méndez, mi director, mi manager Sergio Duarte, personas que con mucha gana y entusiasmo de verdad que le han puesto a esto. Hemos conseguido muchísimas cosas juntos y seguiremos con los triunfos. Yo sé que así será mi entrenador, José Antonio Rebete, a mi pueblo de Camatagua, que lo nombro siempre de donde yo vengo. Un saludo gigante, un saludo a mi familia en Puerto de la Cruz. Creo que los veo por allá el fin de semana, pasaremos por allá Navidades. Y bueno, Feliz Navidad a todos de aquí tienen Venezuela. Esto es para ustedes. Bueno, Gabriel, de nuevo felicidades. Muchas gracias por venir, por acompañarme. Lirio y Ángel, seguimos con ustedes.